Estos dos deberían estar, de hecho yo creo que Houston se mete y Portland seguro va a estar peleando por entrar en la clasificación. Lista la acción, Marcos de Oliveira dice que empieza el partido, termina interceptando el balón, el atacante Griffin Dorsey, sigue Dorsey en el área, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Carlitos, qué pasó, qué pasó, qué pasó, no dice nada el árbitro, sigue la acción y finalmente fuera de lugar. Y me parece que estaba advertido el principio. Sí, pero después, a ver, cuál es el penal, 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 penal para Houston Dynamo. Asegurándose que está listo, está listo Basi, están listos todos, Basi. Tiene que pegarle y buscar el arco. Pero también es fácil de nuestra posición verlo, Carrasquilla, perfila con la zurda, Carrasquilla para Bird. Otra vez Houston atacando, otra vez Houston amenazando, al segundo palo lo baja, el remate, ¡goooool! ¡Gol! 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 un flan totalmente en estos primeros minutos del partido noveno gol de la temporada cuarto de MLS que pase por favor de Coco Carrasquilla jugada que inicia Héctor Herrera HH con el panameño y Cody Bird que la manda a guardar para poner el quicisto el cuarto de MLS extraordinario lo de Houston Dynamo en 14, Mirlando empata en acero y más tarde San Luis frente a Austin, Seattle, Atlanta y Vancouver, San José Bird viene en pared acá puede estar el cuarto desde atrás quiere llegar acá el gol, otro golazo golazo, golazo golazo gooo go que se ayudó a su propia causa pero también los jugadores alrededor lo reconocieron especialmente Corey Bird que por ahora ha tenido un muy buen partido y lo hicieron por derecha porque no lo hace por izquierda esta vez lo hace Franco Escobar picadito por encima del arquero 4 a 0 va ganando Houston cuántos problemas en el fondo de Portland qué pesadilla está viviendo el conjunto de Portland Timbers antes había sido por derecha ahora por izquierda con Franco Escobar Cody Bird en una muy buena en un cierto punto el ambiente no el ambiente cómo están jugando el lenguaje corporal sigue Brad Smith ojo con Brad Smith se escapó Brad Smith va Brad Smith va Brad Smith golazo de Brad Smith 5-0 gooo de Houston Dynamo Brad Smith esquisita del australiano segundo para él de la temporada mira se quita completamente a Mosquera saca el gatillo y pum narángulo de Oliveira en un partido qué imagen esta qué imagen bueno es lo que refleja te parte el alma tremendo y ahí le dice blanco le dice esto cambia mucho claro ahí perfecto perfecto me parece bien para ver más suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube